¡Hola, hola Simis! Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Me alegra muchísimo de que estés por aquí, como siempre. Volvemos con nuestra familia favorita, la familia Ito. Estamos aquí con un Kyochi muy lindo. Claro que sí, siempre lo va a hacer. Y una bella Antonia también. Pero bueno, el día de hoy ambos cumplen años. Kyochi no se mostró abierto a trabajar en la dinámica romántica con Antonia. Esta tendrá que volver a intentarlo cuando haya pasado un tiempo y ambas partes estén listas y de un amor propicio para mantener una conversación positiva. Kyochi, ¿qué te pasa ya tan viejos y en esas cosas? El día de hoy ambos están de cumpleaños. No puedo creer que todo esté pasando tan rápido y que todos estén de cumpleaños. Ya van a ser ancianos y me da demasiada tristeza. Pero bueno, el tiempo pasa, son cosas que tienen que pasar. Nada que hacer, pero ahora vamos a esperar a que sea por la mañana. Y creo que tengo la idea perfecta para este cumpleaños. Entonces ya lo vamos a hacer. Bueno, les muestro que hice algunos cambios como en la casa. No muchos, no así súper gigantes. Pero por lo menos sí pueden ver. Quería que tuviera un poquito más de esencia. ¿Quieres tener una cita? Me está pidiendo una cita en este preciso momento. Ok, tengamos una cita. Cita romántica. Pero tengámoslo aquí mismo en la casa porque no mover a ninguna otra parte. Bueno, interacción social romántica. Bebidas, puede ser. Hacer ñiqui ñiqui, bueno. Y ella quería como jugar juegos, ¿no? Entonces juegos de mesa. Y la vamos a hacer aquí en la casa, lo lamento, pero sí. Entonces les voy a comprar esos juegos de mesa que Antonia quiere usar. A ver, ¿dónde será que se los pongo? Esto tendría que ser algo que jugaran acá como en el cuarto, no sé. ¿Cierto? Vamos a ponerlo como por ahí. Vamos a ver qué tienen que hacer. Tienen que relacionarse y jugar a un juego. Entonces sí, juguemos a preguntas provocativas con Kiyochi. Eso, vayan a hacer eso. Pero mientras tanto les iba a mostrar... Les iba a mostrar que quería que hubieran como más elementos japoneses. Porque pues Kiyochi es japonés. O bueno, aparentemente. Entonces quería que la casa también tuviera como un poquito más de ese tipo de toques. Entonces por lo menos puse esas dos cositas que están ahí colgando. Que son como espíritus que vienen con ese pack. Esa cadena también, que ellos lo utilizan como para recoger agua. Aunque no le puse el balde debajo, pero bueno. También puse este lugarcito que es como un templo. Y como con velitas y estos mini bonsais y un banquito para poder meditar. Me parecía chévere que hubieran así como elementos. También puse esta plantica que también hace parte de ese pack. Y algunos cuadros, miren tan bonitos. Como para que también tuviéramos como esa parte de la cultura de Kiyochi. Y los niños pues también tuvieran eso. Entonces bueno, vamos a ver dónde van a jugar. Les puse el juego aquí. Vamos a ver. Ah, tan bonitos. Estuvieron sentados en la cama. Ahí están jugando para preguntas provocativas. Pero también dije que quería que tuvieran bebidas, ¿no? Y creo que no tenemos ningún bar. No tengo ningún bar en esta casa, por Dios. Yo siento que Kiyochi tendría un bar aquí. Vamos a comprar uno. No tiene que ser el super bar. Pero yo creo que voy a reemplazar esto. Eso. Ahí se pueden tomar bebidas. Entonces me parece súper bien. Ay. ¿Por qué se acabó la cita? No. No sé por qué se acabó la cita. No, pidámosle otra cita. De pronto por qué entré al mod construir. Bueno, ya la volví a empezar. Porque no, no me parece. Bueno. ¿Y tú por qué estás aquí? No, vete a dormir. Tú eres canzona. A ver, vente para acá. Bueno, ya volvimos, volvimos. Volvimos a la acción. Ya están ahí tomándose su traguito. Y están otra vez jugando el juego. Porque por un momento se me había quitado. Yo creo que ellos llevan como mil años juntos. Y jugar esto debe ser como... ¿Cuál ha sido el mejor beso que nos hemos dado? Cosa de decir. Porque pues no creo... No han estado con nadie más. No han tenido otras parejas. Realmente. Y listo. Ya están haciendo ahí suñiquiñiqui. Entonces ya la cita fue un win, creo. Fue súper bien. Yo me imagino. No sé. ¿Por qué estás llorando? ¿Es por qué te fue mal? Ay, dile a Gal que te comía. Dios mío. ¿Tener niños? Es complicado, la verdad. Pero bueno. O sea, tener un momento para ellos mismos. Teniendo niños es complicado. Pero bueno. Más mal ya tenemos hijos adolescentes que nos pueden ayudar. Obviamente. Bueno, definitivamente ya nos dieron las 7 de la mañana. Ellos siguen en la supuesta cita. Pero esta cita ya se canceló prácticamente. Porque ya. Ya no tienen que jugar otra vez a los juegos de mesa. Es difícil poder jugar a eso. Realmente. Aparte ya todo el mundo está despierto. Ya esta cita definitivamente terminó. Pero bueno. Dejemos que ellos sigan en ella supuestamente. Gracias por atender a la niña Gal. Tú eres hermoso, la verdad. Te quiero demasiado por eso. Bueno, se acabó la cita. Y como que no les fue tan bien que digamos. Al parecer. Pero bueno, no importa. Vamos a mandarlos a dormir un rato. Para que alcancen a descansar. Antes de irnos. Porque hoy nos vamos a ir. Hoy vamos a viajar. Entonces los voy a dejar un ratito ahí. Ay, ¿quién es que me llama tanto? Pregunta rápida. Ay, sí. Haz lo que quieras. Y bueno, ¿y dónde está Kaito? Ay, Kaito está paseando hamburguesa. Qué linda. Gabela está haciendo los deberes. Y se vino a hacerlos aquí en el cuarto de la hermana. Ellos están obsesionados con su hermanita. Qué tierno. Eso me parece súper lindo. Cogí unas cosas que habían en el buzón. Y eran como un mundo de juguetes. Entonces yo supongo que son para la niña. Entonces se los voy a dejar como por aquí. Porque pues no sé por qué. Habían juguetes en el buzón. De pronto alguien le mandó. Pero bueno, ya son las 12. Ya es hora de despertarnos. Eso. Vamos a acomodarnos. Porque nos vamos de vacaciones. Pero lo primero que tiene que hacer Anto es preparar un pastel. Aunque allá en las vacaciones lo podemos hacer, creo. Entonces no hay problema. Vamos a ver dónde es. Creo que es aquí. Cogerse unas vacaciones. Eso. Uy. ¿Por qué me aparece todo el mundo? No. Solo vamos a ir con la familia. ¿Será que llevamos hamburguesa o la dejamos aquí? Es que me tocaría entonces llevarme el plato. Bueno. Me voy a llevar el plato rápidamente. Y la camita. Porque si no. No va a tener nada para hacer allá. Entonces más bien eso. Ya. Ya cogí todo. Y ahorita sí. Vamos a planear nuestras vacaciones. Bueno. ¿Qué tal si nos vamos de vacaciones a Tartosa? Suena como mi lugar. ¿Eso cuántos cuartos tienes? Solo tienes dos cuartos. Bueno. No importa. Vamos por un día. O por dos. No sé. Pero ahora pongamos un día. Y si algo la alargamos. Porque no sé si quiero dos días o uno. Listo. Venimos aquí de vacaciones a Tartosa. Porque miren. O sea. ¿Quién no va a querer venir aquí de vacaciones? Qué belleza. Está haciendo un clima espectacular. Espectacular. Y porque hay platos aquí tirados. Ok. Ya tan rápido. Hay platos. Pero bueno. Kiyoshi M mantiene una dinámica familiar comprensiva. Sí. Esta me parece mejor. Pero bueno. Bueno. Entonces ahí va a estar su camita. Y acá su plato también. Vamos a servirle por si tiene hambre de una vez. Y un muñequito por aquí. Eso. Entonces bueno. Ya estamos de vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Relajarnos. No. Lo primero que va a hacer Antonia es preparar un pastel. Porque es unas vacaciones. Pero es un cumpleaños. Entonces tenemos que soplar las velas. Antes de que se me pase el tiempo. Y no lo podemos hacer. Mientras tanto Emma puede estar por ahí. Haciendo nada. Los muchachos pueden venir a meterse al jacuzzi. Sí. Si no. No va a tener donde dormir. ¿No? Ah, miren tan bacano. Voy a comprar uno de estos. Que estos me los puedo llevar. Para toda parte. No venden para que yo vaya al baño. Triste. Ni modito. Me va a tocar que hagan las pañales siempre. Bueno, ya estuvo. Listo. Pónganme las velas. No vas a comer. No vas a comer. Ay, Kiyoshi. Ay, Kiyoshi. Por Dios. Me va a tocar hacer otro. No puede ser. Ay, cómo detesto que hagan eso. Bueno, estos dos están acá hablando de la vida. De todo. De cómo les pareció la escuela. Qué les pareció a los nuevos compañeros y todo. Kiyoshi está comiéndose su pastel. Que se comió. Que no se tenía que comer. Pero bueno. Ah, miren todos los hombres. Aquí acompañando a su mamá a hacer el pastel. Porque pues nadie le ayuda. Nadie vaya a coger. Vamos. Ponle las velas rápido, Antonio. Por favor. Antes de que lo cojan. Gracias. No, no hagas nada. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Y tú. Eso. Quédate acá. Que los vamos. Vamos a empezar con Anto. Y vamos a... ¿No puede soplar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede soplar? A ver. Bueno, no me dejo. Pero vamos a empezar con Kiyoshi. Eso. Feliz cumpleaños, Kiyoshi. ¿Dónde están tus hijos? Se fueron. ¿Estos qué hacen por acá? Por Dios. Kiyoshi crecido a la tercera edad. Te esperan pellejos arrugados, canas a mansalva y siestas interminables. Disfruta como si la aparca. No aguardas a la vuelta de la esquina. No, pues. Wow. A ver. Tú también pon velas. A ver si ahorita sí ya puedes. Muchachos, vengan acá para que le celebren a su mamá. Por Dios. Eso. Ahora sí puede. Vamos a soplar velas. Eso. Feliz cumpleaños. ¿Nadie? Ah, ok. Celebren, celebren. Eso. Feliz cumpleaños, Antonia. Ay, no. Ya llegamos a la última etapa. ¿Para dónde te vas? ¿Por qué te estás metiendo? Oye. No atravieses la pared. ¿Hasta dónde te vas a tener que ir para crecer? Que Yoshi creció ahí al ladito nomás y tú te tienes que ir lejísima. Listo. Lo mismo. Ay, no puede ser. Belén le ha enviado un regalo a Antonia. No tardará en tenerlo en su buzón. Oh. Bueno, coman pastel, muchachos. Coman pastel. Ya, niñas. Dejan la tablet. Ya. Suelta la iPad. Suelta la iPad. Y ve por un pedacito de pastel que tienes mucha hambre. Eso. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestros viejitos. No puede ser posible. Pero sí, aquí están. Ya de la tercera edad. Ya nada que hacer, muchachos. Este tiempo iba a llegar. Y llegó. Miren a Antonia. No puede ser posible. Está haciendo Kaito. Le está enseñando a echarse a la hamburguesa. Ah, tan bonita. Vamos, aprende, aprende. Kaito, ¿qué está haciendo? Se fue a trotar. Ah, ustedes saben. Él tiene que seguir haciendo ejercicio. Así está en vacaciones. Él está enfocado en sus metas. Y estos dos aquí hablando. La nena está dormida. Deberíamos acostarla a dormir en su camita. Ay, ¿yo por qué compré esto? Si ella ya es muy grande para este tipo de cosas. Pensé que esta era una cama en la que ella podía dormir y no. Ella no puede dormir ahí. No puede ser posible. Me toca comer. Comprar es el otro tipo. Ay, Nanami. ¿Por qué estás aquí? Yo no sé quién te invitó a las vacaciones. Pero está bien. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a desplazarnos con los muchachos. Y vamos a ir a este bar. Así ellos todavía sean adolescentes. En las vacaciones uno siempre lo dejan entrar a los bares. No sé por qué, pero así es. Entonces vamos a este bar a ver. A ver qué vemos por ahí. Listo, llegamos aquí. Tienen un poquito de sueño, pero no, no importa. Vamos a ver qué están haciendo acá. Por lo menos si están bailando. Está como chévere esto aquí. Pero subamos acá. Obviamente aquí solo vamos a encontrar adultos. Pero no pasa nada. Bueno, acá hay como ponche de frutas. Entonces cojamos. Yo siento que el ponche de frutas no tiene alcohol. Entonces ellos pueden beber esto sin problema. ¿Y qué estás haciendo? ¿Ya te habías metido al jacuzzi? Ahí, pero allá en la casa de vacaciones también tienes uno. Cálmate, por Dios. Miren, Kaito está acá bailando con una señora y con un anciano. Por Dios. Kaito es lo máximo. Él dijo, no, yo vengo aquí a disfrutarme. Si no hay gente de mi edad, pues no importa. Vamos Kaito, baila. Vamos, vamos Kaito. Y Kaito como que está bien solo porque estamos de vacaciones. Bueno, pero no le cuentes a nadie esto. Y se puso a bailar. Ay, tan lindos. Y él ahí en su vestido de baño, por Dios. No puede ser. Sabes que deberían hacer un baile de grupo. Sí, hagan un baile de grupo. Qué cool. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Ese es tu baile de grupo, Gal? ¿En serio? Vamos, vamos. Pensé que le iban a dar más. Un poquito más. Pónganle un poquito más de empeño, por favor. Un poquito más. Ok. Uh, oh, oh. Ok. Oh. Bueno, sí, eso fue bastante empeño, la verdad. Bueno, ya pasaron bastante tiempo aquí. Ya volvamos a la estadía vacacional, más bien. Ay, volvimos y a hamburguesita nos estaba esperando. Qué bonita. A ver, jugamos a pelearnos con ella antes de irnos a dormir. Se lo merece. Demole un poquito de atención. Kaito sí está absolutamente cansado. Entonces, ¿qué tal si vienes a dormir acá? Vamos a cambiarle el pañal a Emma porque, por lo que veo, ya está apestosita. Tienen una dinámica familiar estricta, Emma y Antonia. Puede ser, puede ser. Digamos que sí. De pronto quiere imponerle que sea como ella. Entonces, de pronto. ¿Qué pasó? Está pasando por una etapa, Gael. ¿Qué etapa? Ni siquiera me dijeron nada. Solamente se puso en su etapa y ya. Bueno, ya las chicas se fueron a dormir en este cuarto que les tocó. Antonia también está durmiendo. ¿Dónde está Kiyochi? ¿Kiyochi está por allá jugando a Jerez? No, ven a dormir. Son las 5 de la mañana, pero bueno. A esta hora vamos a dormir en vacaciones. No hay ningún problema. Igual ellos en la casa también tienen un horario de sueño un poquito extraño. Esto lo voy a vender porque, pues, esto... Yo pensé que ella iba a poder dormir aquí y no pudo. Vamos a venderlo. Ahí ya la estoy haciendo que duerma aquí. Vamos a pedir domicilio porque no, no quiero que ella tenga que cocinar en las vacaciones. Vamos a pedir un domicilio. Ahí pegamos pizza, no importa. Una pizza bacon canadiense. Qué rico. Me quedé esperando que llegara la pizza y nunca llegó. O sea, que no pueden venir hasta acá arriba. Son de esos que desde abajo le dicen, tienes que venir por tu pizza acá. Pero igual acá tampoco está. Ni modo, nos tocó hacer desayuno si no quisiéramos. Porque no vino el domicilio. Felicidades por tu cumpleaños. No sé quién seas, pero muchas gracias. Dice que está enfurecido. No estoy bien, ¿vale? Por sufrir un cambio repentino de humor. Ay, no, no puede ser. ¿En serio? ¿En plenas vacaciones? ¿Eres de esos? ¿Cuando la familia va de vacaciones te pones en esas? No lo puedo creer. Pero bueno, muchachos, no importa. Porque nos vamos a desplazar a la playa el día de hoy. Claro que sí. Necesito que todos estemos en grupo. Así que voy a formar un grupo para que ninguno haga algo. De las cosas que no quiero que hagan. Entonces, bueno. Vamos a estar todos en grupito. Eso, muy bien. Y vamos a ir aquí a la playa en grupo. ¿Hay otra playa o esta es la única? Creo que hay otra. Pero nos tendríamos que desplazar. No sé cuál sea mejor. Si esta o la otra. Bueno, estemos en esta primeramente. A ver. Ah, y ya llega la pizza. A la hora que llegas. Llegaste como mil años tarde. ¿Ya para qué? Gracias, gracias por tu pizza. Pero en serio, ya no la necesitaba. Pero bueno, igualmente vamos a guardarla. La voy a poner acá en la nevera. Y vamos a ir a la playa a ver. Ay, miren a Emma tan bonita. Ay, tan tierna. Eso que juegue aquí. Aquí creo que ya puede jugar. No sé qué puede hacer. Hay una parte. Badear. Eso, badear hasta aquí. No sé qué significa eso. Pero creo que quiere decir que puede jugar en la... En la del agua hasta por ahí. Ah, es verdad que a Antonio ya le da... Ah, le da como miedo el agua, ¿no? Últimamente había desarrollado eso sabiendo que toda la vida nadó acá casualmente ya. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer que se le quite este miedo. Vamos a volver rápidamente a la casa. Y una vez que estemos aquí nos vamos a cepillar los dientes. A ver. Si hacemos eso nos ponemos seguras. Y si vamos a nadar seguras de pronto se nos quita el miedo. Bueno. Estamos más que todo vigorizadas. Pero está bien. Y bueno, ya volvimos acá. Entonces vamos a ver. Lo va a mandar a nadar. Ay, ¿qué hace hamburguesa aquí? Hamburguesa, por Dios. ¿También vas a nadar? Están llamando a Anto. Belén. Bueno, está bien. Contestémosle. Ay, miren hamburguesa. Qué tierna. Pero ¿qué tal si te quitas la camisa? Cambiar a tuendo. Eso. Sin camisa, por favor. Ah, qué linda. Ay, Emma encontró una concha. Qué bonita. Mira. Aquí está Emita jugando con hamburguesa. Vamos a ver. No tenemos una pelota. Creo que puedo ir al alojamiento. A ver. Linda, hay una pelota de hamburguesa. Porque creo que si tengo una pelota como aquí puedo jugar con ella. Bueno, primero que todo aplíquense en protección solar. Si están bronceándose. Porque si no, se van a quemar horrible. Ay, voy a prolongar las vacaciones. Sí, porque todavía estamos disfrutándolas. Entonces, aún no me iré. Listo. Entonces, ya que te bronceaste, ¿qué tal si vas a tirarle la pelota de hamburguesa? Miren cómo quedaron de bronceaditos. Ja, ja. Tan bonitos. Eso. Uy. Señores tacones. Bueno, bueno. Y estos dos están jugando aquí con el balón de fútbol americano. Y esta caca de quieres de hamburguesa. No puede ser, la tengo que recoger. Bueno, ¿qué tal si venimos como por acá? ¿Qué hay por acá? Creo que por acá hay un baño. Sí. Voy a hacer que use este baño a Antonia. Y nuestra bebé. Ay, le dieron algo de tomar. Qué linda. Creo que ella se puede tomar una siesta en estas sillas. O ya puedes volver al alojamiento. Tú puedes ir solita. Tú eres una niña independiente. No, mentiras. Obviamente Kaito va a ir con ella. No la voy a mandar sola. Bueno, tampoco, tampoco. Y bueno, ya todos volvamos al alojamiento por última vez. Porque ya casi nos tenemos que ir. Tenemos que ir a alistar maletas para volver a nuestra casita, obviamente. Miren este relajo de estos dos aquí. Súper rico. Con esta vista tan espectacular. Por Dios. Yo quisiera estar ahí también con ellos. Y con esta cena tan bonita de todos aquí hablando. Emma está dormida entonces, pero eso no está aquí. Pero con esta cena entonces ya nos vamos a ir para la casa. Y vamos a terminar las hermosas vacaciones que tuvieron aquí en Tertosa. Bueno, volvimos a nuestra casa. Qué triste dejar las vacaciones, pero nada que hacer. Es lo que hay. Aunque sea Emma ya va a poder dormir en su cama por fin. Porque pobrecita, ella no tenía dónde dormir allá. Pero eso fue un error mío, pero bueno, nada que hacer. Voy a volver a ponerle la comidita de hamburguesa aquí. Y con Kiyoshi ya andas a dormir. Ya por fin todos están dormiditos. Entonces ya mañana va a ser un nuevo día. ¿Quién se despertó, Gael? Ah, por Dios, Gael. Ya estaba haciendo el corte para el día de mañana. Ve al baño rápido, por favor. Pero bueno, nos vemos en la mañana. Bueno, con Gael tengo que meterme en líos. Y tengo que escabullirme una fiesta. Entonces hoy tenemos que hacer que nos pillen fuera de clases. O haciendo alguna broma para poder meternos en líos. Con Kaito tengo que hacer los deberes cinco veces. Pero bueno, eso sí ya me toca es cuando vuelva. Y vamos a ver si hoy me toca fútbol americano. Sí, hoy me toca. Lo malo es que está el bug ese del colegio, ¿no? Entonces creo que hoy voy a ir con Gael. Y voy a mandar a Kaito por aparte. La otra vez fuimos con Kaito y mandamos a Gael por aparte. Me va a tocar hacer así cada día algo distinto. Los dos están estresadísimos porque quieren ir a trabajar. Solo estuvieron como dos días en vacaciones. Y ya están así de quiero ir a trabajar. No soporto más esta vida. Inclusive Anto vino a meditar aquí en el templito. A ver si se podía calmar de lo estresada que estaba. No puede ser. Le sirvió. Le sirvió porque ahorita dice emociones controladas. Por alcanzar la plena conciencia emocional. En estado de plena conciencia. Antonia se siente lista para experimentar a fondo cualquier emoción que le surja. No puede ser. Listo. Entonces esta vez voy a ir con Gael y no con Kaito. Bueno, vámonos a estudiar. Listo. Vinimos. Vamos a poner a que Kaito estudie mucho claramente. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ejercicio en una cinta de correr. Gael no es mucho de hacer ejercicio. Pero vamos a hacerlo porque es lo que hay que hacer. Ya Kiyoshi también se fue a trabajar. Voy a poner a que trabaje duro. Y Antonio puede mejorar la habilidad. No sé, cocina gourmet si quiere. O algo así. Listo. Vamos a darle con todo este ejercicio. Vamos a estudiar para el examen. Bueno, vinimos aquí a estudiar. Me imagino que estos son nuestros amigos o qué. Vamos a hacer presentaciones amistosas. No los conocemos. Ah, bueno. Pero a ella sí la conocemos. Entonces hablemos con ella. Y no veo a la chica que nos gusta por aquí. Pero bueno. Bueno, este se puede hacer el momento perfecto. Para que nos pillen faltando a clases. Pero necesitarías saber dónde está el director. Porque si el director no está en un lugar donde me pueda pillar. Pues como que no va a servir de nada. Pero bueno. Entonces pidamos comida. Porque no alcanzamos a desayunar. Y tenemos hambre. Y por eso es que estamos faltando a clases. Como tal. Voy a ver dónde está el director. Porque nunca está. Ok. Ya vi dónde está el director. Casualmente vamos a ir aquí. Claro que sí. Vamos, Gael. Necesito que me pillen para meterme en líos. Y cumplir esa parte. Mira. Pasó por mi lado y le doy igual. Ah, no. Ya. Por fin. Yo como que, oye. Eso. Sí, sí, sí. Me estoy metiendo en problemas. Claro que sí. ¿Pero me vas a mandar a detención? ¡Ah! ¿Es mi primera vez? ¿Y eres así? ¿Qué implacable? No me interesan tus excusas. Cito. No estás en clase. Ergo estás castigado. ¡Ah! Bueno, está bien. Eso era lo que queríamos. Bueno, ya estamos en la hora del almuerzo. Mostrarse a mi gale con cualquier estudiante. Yo quiero buscar la monita que nos gustó, pero no sé dónde está. Creo que no vino a clase hoy porque no la veo. Ni modo. Me tocó hablar con nuestra amiga Paz, que creo que ella es un alien. Estoy casi segura porque es súper blanca, con cabello rosado. Y pues no sé, pareciese, pareciese ser. ¡Ay, mírala! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Elise. Elise Miller. ¿Y no tienes zapatos, Elise? Ok. ¿Te gusta andar descalza por la vida? Está bien. Yo te voy a elogiar al atuendo, de hecho. Te voy a decir, eso que no andes con zapatos me parece que te queda hermoso, honestamente, ¿sabes? Pero hablen, porfa. No me hagan quedar mal. Gracias. ¡Hablen! Oh my god, esto es bastante incómodo. ¿Le gusta? Tiene atracción por él, creo. Le apareció como una cosita, no sé. Tiene la habilidad repostería, la habilidad carisma, escritura. Ah, pero no sabemos sus rasgos como tal. Pero bueno, ya tenemos que ir a clase y a esta sí me gustaría que fuéramos, porque no quiero que nos expulsen, Gael, o sea. Entonces, Elise, tú también ve a clase, porfa. Tú también tienes clases, me imagino. Bueno, ya estamos y esta persona decidió literalmente sentarse en el piso sabiendo que hay asientos disponibles. Bueno, pero bueno, Gael ya se hizo ahí. Yo creo que no tiene gafas y no ve nada, entonces le dijo a la profesora, me puedo hacer bien cerca, profe, porfa, porque si no, no veo nada. Bueno, me tengo que quedar después de clase a cumplir el castigo, entonces lo voy a hacer, porque no quiero que nos expulsen y ya sabemos qué pasa si no nos quedamos. Entonces, bueno, voy a cumplir mi castigo. Listo, entonces me voy a sentar aquí a cumplir mi castigo, muy juiciecito, claro que sí. ¿Todas estas personas están también castigadas? Wow, somos rebeldes, amigos, somos muy rebeldes. Hayto ya está en su entrenamiento, lo va a poner aquí, entrené duro. Listo, terminamos nuestro castigo. Voy a preguntar por el equipo de animación, a ver qué me dicen al respecto. Hola amiga, tú eres la capitana del equipo de animación, no creo porque la capitana es Elise, pero tú eres parte. ¿Será que me puedo unir? Es muy difícil, quisiera intentarlo. Es que quiero estar al lado de ella. Yo creo que Gael sería de esos que dicen, me voy a meter al equipo de animación solo porque ahí está mi crush, y quiero estar ahí y punto. Antonio recibió un aumento, wow. Gael pareció un poco distraído y en clase, debería asegurarse de tener sus capacidades académicas bajo control antes de la semana que viene. Está bien. Listo. ¡Ay, ascendieron a Kaito! Lo ascendieron a compañero de equipo de fútbol americano, muy bien. Y Gael acaba de recibir una estrella de animación en el inventario de su unidad doméstica, muy útil para practicar. Se incorporó al equipo de animación, no puede ser, qué chistoso. Yo creo que solo porque ahí está Liz, y él dijo, yo quiero estar donde está Liz, Liz, y si Liz está en animación, pues ahí me voy a meter, porque casi nunca la puedo ver. Esto porque está en inglés, no sé, pero ok. Ah, hay facturas, vamos a pagarlas de una vez. ¿El juego se me puso en inglés o algo por el estilo? Me llegaron las facturas en inglés, qué raro. Pero bueno, vamos a ver dónde está la estrella de yoga que nos dieron. Es que estrella de yoga, perdón, estrella de animación. Tiene que estar acá en el inventario. Eso. Entonces voy a poner esto aquí. Esta bici de la niña cuando crezca la voy a poner como por aquí. Ah, qué cool. Esto que es este banderín del equipo de fútbol americano. Ay, qué chévere. Ya lo podemos poner por aquí, eso. ¿Y qué es esto? Son cosas que ganamos por nuestras citas. Este juguetico es de la niña, se lo voy a poner por aquí. Está cómoda, no sé por qué me lo dan, pero lo voy a vender. Este ramo está súper hermoso. ¿Dónde podemos poner este? Pongámoslo por aquí en la mesa. Él está súper cansado, entonces no lo voy a poner aquí en este momento práctico. Lo voy a mandar a dormir de una vez, pues. ¿Cómo está Kaito? Está en la piscina lloviendo, ok. Anto, súper bien. Kyochi debería también unirse aquí porque él tiene que subir estabilidad. Y Emita está acá jugando súper bien también. Se me había olvidado completamente. Que hoy es el cumpleaños de Emma. Por Dios. Bendito. No tengo ningún pastel aquí de pronto. No, solo tengo pizza y pescado. Entonces, bueno, vamos a hacer una tórtica rápidamente. Igual todavía son las siete y media, está temprano, no hay lío. Vamos a hacer una tarta de fresa, eso. Yo creo que una fiestita de cumpleaños entre nosotros es bien. Vamos a añadirle las velas de cumpleaños aquí. Hagamos que todos vengan, ya dejen de jugar. Y vamos a ayudar a soplar las velas a Emita, que ya se creció. Gael, deja de jugar, deja de jugar, que este es un momento importante. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Emma! ¡Ay, ya va a ser una niña! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a ver dónde va a crecer rápido. ¿Quién dejó un pescado aquí en el piso, por Dios? Bueno, creció con todo esto. Súper bien. Tiene, en lo máximo tiene la creatividad. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Hagámosle su rasgo aleatoriamente. Es buena. Ok. ¡Y qué bonita! Bueno, todos comamos pastelito, ya que estamos aquí. Bueno, entonces, en este momento, así está nuestra querida Emma. Y lo voy a cambiar a latón de todo y ya vuelvo. Y listo, así quedó nuestra pequeña Emma. Mírenla tan hermosa. Así es de cerquita. Sí es muy similar a Antonia. Es como la perfecta combinación de ambos. Entonces, este es su primer outfit. Está súper bonito. Este es su segundo atuendo. Este es su tercer atuendo. Y este es su cuarto atuendo. Le quise hacer cuatro atuendos porque tenía ropa muy bonita que quería ponerle. Su atuendo formal. Tiene este. Y tiene este. Su atuendo de porte. Para dormir. De fiesta. Para baño. De calor. Y de frío. Antonia también le hice unos cambios. Yo siento que ella, al principio de su vejez, va a seguir pintándose el cabello. Y como que se le alcanzan a ver las canas un poquito. Pero se lo sigue pintando de negro. Porque obviamente ella, ante todo fashion, ante todo fashion, le ha como de medio medio algunos atuendos. Para que cambiaran un poquito. Para que ya no fueran así como tan reveladores. Pero sí. Entonces bueno, así quedó. Y aquí Ochi sí, él se va a dejar sus canas. Pero le creció un poquito más la barba. Y se la puse del color del cabello, obviamente. Entonces así que ya quedaron con sus cambios de look. Y ya quedó aquí su cuarto. Ya tiene su camita de niña grande. Tiene una casa de muñecas aquí. Que está como en la pared. Bueno, en fin. Ignoremos eso. Pero listo. Ya todo quedó listo. Y mañana entonces sería su primer día de clases. Entonces yo creo que podría hacer los deberes de una vez. Y yo creo que alcanza. Yo sé que es su cumpleaños. Pero yo creo que alcanzas. Kiyochi ha desbloqueado el estilo de vida sedentario. LOL. Ya no le gusta moverse al Kiyochi. Pero bueno, Kaito está haciendo los deberes. Entonces voy a hacer que Kiyochi le venga a ayudar. Gael, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ya tienes sueño? ¿Qué tal si vas a dormir? Y se sentó en el piso por algún motivo. Bueno, no importa. No voy a juzgar sus formas. Que él se sienta donde quiere. Y él le está ayudando supuestamente acá. Ay, no. Lo que estás haciendo. Te viniste a hacer los deberes acá afuera. Mientras está lloviendo. ¿En serio? También le cambié la aspiración a Emma. Porque ya la de creatividad la habíamos hecho con Gael. Entonces le puse la de relación social. Aquí supuestamente ya tiene una amistad. No sé con quién. Pero bueno. Y tenemos que conocer a cinco nuevos sims. Eso lo podemos hacer mañana que vaya al cole. Y ya se va a ir a dormir. Kiyochi no sé por qué está triste. ¿Qué dice? Debería ser más indulgente por dinámica familiar estricta. Ah, está pobada. Realmente ni siquiera es tan estricto que digamos. Y listo. Ya todos se fueron a dormir. Ay, no. ¿Hamburguesa quiere que la saquen hasta ahora? No, está muy tarde, hamburguesa. Por la mañana te sacamos. Bueno, un nuevo día. Ya se despertó Cael. Y está sacando hamburguesita por fin. Ya era hora. La pobre estaba ahí toda apurada de salir. Y creo que iba pasando Belén por atrás. La stalker. Ella ni siquiera vive en esta ciudad. Pero viene a tratar a esta ciudad, bueno. En fin. Siento que a Cael le gusta como mucho pasar tiempo con mascotas. Como con la perrita. E incluso tiene la habilidad de adiestramiento. Ya la tiene nivel 2. Como que le gusta enseñarle a hacer truquitos y todo. Podemos tener eso en cuenta para más adelante. Pero sabes que Cael, ya que estás aquí. ¿Qué tal si hablas con tu tía? Pues no pasa nada. Puedes hablar con ella. Hace rato no se ven. Pregúntale cómo va todo. Ah, mira. Se están abrazando. Dile que qué más. ¿Cómo va? ¿Ella ya es adulta? Sí, ya está en la edad adulta. Tienen compatibilidad fabulosa ellos dos. Increíble, pero sí. Emma tiene un diente flojo. Seguro que se le cae pronto. Moverlo y cepillarse los dientes puede ayudar a acelerar el proceso. Ay, qué pecadito, Emita. Pues bueno, cepillate los dientes para ver si se te cae más rápido. Bueno, al parecer ya se despidió de Belén. Ya fue rapidito. Y ya va a volver a la casa a llevar hamburguesita. ¿Qué hace Antonio por acá? Ah, está recogiendo unas setas que se podían cosechar. De hecho, ¿cómo llevas tu jardín? Mira, tienes begonias. Yo creo que puedes vender todo esto. Todas estas están fuera de temporada. A ver, ¿hoy qué nos toca? ¿Hoy no nos toca actividad con ninguno de los dos? No. Bueno, menos mal porque no hemos hecho nada al respecto. Y Emma, bueno, ella también se puede meter en una. ¿Puede ser exploradora o puede ser actuación? Creo que es. Vamos a mirar. ¿Exploradora o miembro del club de teatro? Yo diría que miembro del club de teatro porque como está con la aspiración de relación social, ahí tiene que hablar como con más personas y actuar. Entonces la voy a meter a esto de una vez. ¿Qué tiene que hacer? ¿Practica actuación o practica arte dramático utilizando un espejo? Uy, qué cool. A ver, ¿practicar arte dramático? Nuestra pequeña actriz, qué bonita. Tan bonita, está aquí practicando las diferentes escenas. Y esta fue la tonda que escogió para hoy, está súper bonito. Aga, ¿le gustan las bromas? Obviamente. Estoy horrible. Mi cara se ha hecho un desastre, no puedo ir a ningún sitio con esta pinta. ¿Qué puedo hacer? No exageres, no es para tanto. Prueba ponerte un poco de maquillaje. Creo que le está preguntando a Antonia. Ella le diría, no exageres, no es para tanto. Yo siento que Antonia es más dura, no sé por qué. El control emocional disminuye. Uy, bueno, está bien. Vamos a ver cómo van nuestras cosas. Tengo que escabullirme a una fiesta con Gael y hacer los deberes cinco veces con Kaito. Entonces, bueno, hoy me toca ir con Kaito a la escuela porque pues estamos haciendo un día uno, un día el otro. Entonces me toca con él. Entonces, chao Gael, que te vaya bien. Lo siento, pero hoy me toca irme con Kaito. Listo, ya vinimos. ¿Y por qué no estás en el uniforme? Me gustaría que él se pusiera su uniforme, pero bueno, no se lo pone. No sé por qué está tan enojado Kiyoshi, pero puede gritarle a los compañeros de trabajo. No, no vas a hacer esto. Y voy a poner a que Emma haga amigos. Gael también puede hacer amigos. Eso. Tenemos que hacer ejercicio en una máquina de ejercicio, entonces vamos a hacer eso. Bueno, había visto esta parte de la escuela. Qué bonita. Cada vez descubro cosas nuevas de la escuela. Y miren, ahí está como el lugar donde ellos pueden acá hacer sus partidos. Ay, qué bonito. Perfecto. Bueno, ya acabamos aquí de hacer ejercicio. Ahorita vámonos a clase. Bueno, ya estamos aquí en clase. Voy a presentarme con algunos compañeros si tengo la oportunidad, porque Kaito no conoce como muchas personas. Acabamos ya las clases y tenemos que estudiar para los exámenes, entonces lo voy a poner a hacer eso rápidamente. Esta chica le habló y una se cambió de puesto. Yo siento que Kaito es súper odioso. Es como que no me interesa hablar contigo. Gracias. Emma conoció a Ramón en el colegio, eso. Y Gael ha conocido a María en el colegio, súper. Vamos a hacer pases con el balón de fútbol americano. Aquí con nuestro... ¿Él quién es? ¿Él es nuestro tío? Naokito y Megumito. Ah, sí, él es nuestro tío. Él es el otro hermano de Kiyoshi, que apenas es un adolescente. Emma conoció a Paul en el colegio, eso. Ya que conociste a los amiguitos, se va a poner a estudiar. Bueno, esto con el otro salón, creo. Qué bien. Gael ha conocido a Romina en el colegio. Bueno, estamos en clase, pero el profesor como que no ha llegado. O sea, que el profesor se fue para otro salón. Aquí no hay nadie. Aquí estamos todos los... Ah, ya, ya llegó. La profesora toda confundida, como que en qué salón era que me tocaba. Codificación de colores. Utilizar un código de colores puede resultar súper útil para diferenciar temáticas al subrayar. Por suerte Kaito tiene colores suficientes para organizar mejor su trabajo. Debería probar. Usar solo subrayadores amarillos. Utilizar un código. Ok, utilicemos un código. Aumento legal de rendimiento en el aula. Eso. Hoy Kaito ha impresionado a sus profesores y ha aprendido muchísimo. Aroa Romeo, ¿quieres saber si se te apetece acercarse a pasar a su casa al rato? Ok, pero vamos con Gael. Yo creo que él no iría solo para nada. Bueno, ya llegamos aquí. Hola. ¿Qué más? Y Kaito se cae súper mal con Elise, pero Elise también vino. ¿Dónde vives? ¿Esto dónde es? Ay, qué bonito. Mira, mire. Uy, tiene su propio muelle. Y todo. Esta mujer tiene una casa impresionante. Wow. Bueno, me invitaste a ver por algún motivo. Es porque te caigo muy bien. ¿Necesitas que te ayuden los deberes o algo así? Yo creería que sí, ¿cierto? Bueno, se están viendo una película. Ay, mira, llegó tu amiga. Se están viendo una película y ninguno se sienta porque creo que el asiento está como muy lejos. O no sé qué es lo que sucede al respecto. Pero todas se las están viendo aquí paradas. Como que, ok. Bueno, Kaito, ¿qué tal si pedimos una pizza? Vamos a ver si se puede pedir pizza si estoy en una casa que no sea la mía. Creo que no me deja. Lamentablemente creo que no me deja. Entonces, ni modo. No podemos. No podemos pedir nada de comer y estamos aquí muriéndonos de hambre. No puede ser posible. Miren, ellos dos están hablando aquí. Qué lindos. ¡Me encantan! Yo sé que solo son amigos, pero me encantaría que pasara algo entre ellos. ¿Será que podemos ver las nubes? ¿Te gustaría mirar las nubes conmigo? Eso nos sube la amistad súper bastante. ¿Y qué está pasando acá? Yo acá toda concentrada en los otros. Y estos dos están coqueteando con toda. Vamos a ver. Ya tienen un romancito. ¡Ah, me encanta! Bueno, Kaito sí se vino a la final a ver las nubes con su amiga Leire. Leire Medina. Me parece súper bonito. Ellos no han coqueteado ni nada, pero me gusta que sean amigos. Y Gael se está acá con el Liz, con toda. Pero porque se cambian tanto de puesto. ¿No se pueden quedar en un sitio? Siempre se tienen que estar moviendo de un lado para otro. Bueno, ella está súper coqueta. Él no. Él no está nada coqueto. Entonces me imagino que a ella le gusta muchísimo él. ¡Ay! Aunque bueno, él también le está siguiendo el juego, obviamente. Y Kaito, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a comer? ¿Alguien hizo comida? ¿O vas a preparar algo? Si preparas algo, creo que te echan. ¡Ay! ¡Alguien hizo comida! ¡Ay! ¡Qué bendición! Bueno, alguien hizo comida, sí. Llama, llama a todo el mundo a comer. Para que todos vengan. Eso. Y Leiri ya se fue, por lo que veo. Chao, Leiri. Que te vaya bien. Ni modo. Y acá está él con ella. Ah, Kaito no le cae nada bien el Liz. Vamos a burlarnos de ella. Obviamente que a él eso va a ser como raro. Como que, ah, la chica que me gusta y mi hermano no se caen bien. De hecho, son rivales. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas que suceden en el colegio. Esto lo podemos superar después. Bueno, y para terminar el día, vamos a jugar futbolito. El Liz no quiso jugar porque dijo, ah, no, eso no me gusta. Yo ya voy para mi casa. Bueno, bye. Y se fue. Literal. Se fue. Pero bueno, no la necesitamos. Podemos jugar nosotros tres. Yo en la casa todavía no he puesto toque de queda, ¿no? Ok. No sé quién haya ganado, pero creo que ya nos podemos ir a casa. Gracias por esta invitación. La pasamos muy chévere. Ok, todavía no han terminado. Bueno, ahora sí terminamos. Bueno, gracias. ¿Cómo te llamas tú? Aroa. Que te vaya muy bien. Ya nos vamos a ir a casa. Bye, bye. Bueno, vamos a ver dónde está. ¡Ay, está nadando! ¡Qué linda eso! Está nadando. Tiene el nivel número dos de matricidad. Me parece muy bien. ¿Tú qué estás haciendo? Tú estás atontada. Creo que te puedes pedir unas vacaciones. No pasa nada. Tú ya eres la jefa de las jefas. Entonces, cógete un día de vacaciones mañana. Tal si vienes aquí. Y te ves una película. Descansa. Yoshi, ¿puedes venir a ayudarle, por favor, a Kaito con los deberes? Es algo que necesito que hagas. Está haciendo Gael. Gael ya se va a ir a mimir. Eso. Y alcanzaste el nivel número tres de matricidad, por lo que estoy viendo. Eso. Muy bien. Salgámonos. Emita. Ya necesito que hagas los deberes. Tú también. Listo. Acabamos el primerito con Kaito. Ahorita tenemos que alcanzar el nivel tres de una actividad extraescolar. Vamos en el nivel dos. Sacar un sobresaliente y mantenerlo. Tengo que ir tres días seguidos con él. Ah, bueno. Bueno saberlo. Y tengo que asistir a la jornada de profesiones que ya fui una vez y no me lo está contando. No sé por qué, pero bueno. Ahorita estamos ayudándole a Emma con sus deberes también. Además se le ha caído el diente que se le movía. Puede esperar un tiempo a que le salga uno nuevo o elegir la opción reponer diente. Eso quiere decir que podemos venir aquí y poner el diente bajo la almohada y dormirnos. Eso. Pero bueno, con una bonita Emma aquí practicando arte dramático frente al espejo y siendo la mejor en eso. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. De ser así, no olvides darle me gusta y suscribirse que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Recuerden que los quiero y los mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye.